Siguen coleando las polémicas sobre la canción que ha ganado el Benidorm Fest e irá a representar a España en el Festival de Eurovisión, la canción titulada Zorra de Nebulosa, porque hay una ruptura en este momento entre los distintos movimientos feministas en cuanto a si esa canción realmente defiende y empodera a las mujeres o si, al contrario, denigra a las mujeres. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar las dos posturas, porque una es la postura gubernamental, es decir, la postura que defiende incluso el jefe de gobierno, sí, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y otra es la postura que defiende la organización, sin ánimo de lucro, la Asociación de Feministas de Madrid, que ha lanzado un comunicado que vamos a leer en este vídeo y al final te contaré por qué existe esta ruptura, de dónde viene, ojo, de dónde viene, porque ¿sabes lo que se dice? De aquellas arenas, estos lodos, sí, hay algo de atrás que ha hecho que esto estalle ahora, así que te lo voy a contar todo en este vídeo, venga. Bien, aquí estamos, vamos a analizar primero una serie de noticias sobre esta canción, no sin antes dar lo merecido a quien debemos de dárselo. Desde mi punto de vista, es una de mis artistas favoritas, y es Chanel. ¿Por qué digo esto? Porque Chanel sufrió una gran cancelación, sufrió un gran boicot en el Benidorm Fest, porque vio cómo su canción, una canción de la que es propietaria, entiendo, al 50%, a la mitad, que ha coescrito con Abraham Mateo, que se llama El clavadito, vio cómo esa canción iba a ser cantada en la tele, pero sin que la pudiera cantar ella. Sí, la organización del Benidorm Fest, y entiendo, Radio Televisión Española, invitó a Abraham Mateo a cantar la canción, y tuvo a buena consideración, entiendo yo que esto fue voluntario, no invitar a quien da, quien presta la voz de esta canción, que es Chanel. ¿Por qué esto? Bueno, yo creo que esto viene de lo que ocurrió hace dos años, con la victoria de Chanel en el Festival de Unovisión, que desbancó a otras artistas que iban a ser respaldadas por movimientos feministas, si esa que eran las transhugueiras, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Y también creo que quedó Segunda Rigoberta, ¿no? Esa otra canción, si no recuerdo mal. Pero claro, a ese episodio, por la que después criticaron muchísimo a Chanel, por decir, Irene Montero, recordarás, que decía que, si no recuerdo mal, algo por el estilo, de que, bueno, era una canción que denigraba a la mujer porque era como una apología a la prostitución, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero las polémicas entre Chanel y la organización de Benidorm Fest no terminaron allí. ¿No terminaron allí? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió el año siguiente? Pues que Chanel, lo tienes aquí, en esta noticia, Chanel se negó a participar, a cantar en la edición del año sucesivo, ¿vale? Tenemos aquí, y decía la noticia, la ganadora de la primera edición de Benidorm Fest, Chanel Terrero, ha confirmado que no cantará en la final de la preselección. Las declaraciones han desatado cierta polémica entre los seguidores del festival y dice que Chanel ha recalcado que los artistas no suelen actuar en las galas de preselección del año siguiente. Incluso ha recordado que Blas Cantón no actuó en la edición del año pasado, una decisión que he tomado, etcétera, etcétera. Parece ser que hay algo entre Chanel y la organización de Benidorm Fest o Radio Televisión Española y que, bueno, al final entiendo yo que esta vez decidieron no llamarla. Y fíjate, ¿no? Lo que pasa por aquí. Chanel critica al Benidorm Fest por no invitarla. Me parece una falta de respeto. Chanel ha criticado que Abraham Mateo cantase en solitario un tema musical que les pertenece a ambos, ¿no? Bueno, aquí si acaso quieres ver la noticia, pero vamos a los ganadores, ¿no? Vamos a los ganadores de esta edición. Ganadores que están siendo muy respaldados por parte de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sobre zorra de nebulosa. A la fachosfera le hubiese gustado tener el cara al sol. Bueno, parece ser que lo de la fachosfera se va en su término, que está destinado a quedarse. Y, bueno, ¿qué es lo que dijo? Vamos a verlo aquí, a ver si lo tenemos aquí. No hay vídeo, pero tenemos aquí las declaraciones. Sobre la elección de zorra, Sánchez ha asegurado que le gusta la canción y su mensaje feminista. A mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura, ha señalado. Asimismo, considera que la canción habla de cosas que compartimos una gran mayoría de hombres y mujeres. A ver, si ese término lo compartimos hombres y mujeres, vaya lo que dice Pedro Sánchez, se me ocurre una cosa. Que entonces, hablarle a una mujer diciéndole zorra podría no ser delito, podría no ser considerada una agresión. Es decir, podría no suponer un supuesto por el cual una persona podría ser denunciada por agresión a una mujer, agresión verbal o llamala como quieras. ¿Qué hacemos? Vamos a despenalizar entonces ese insulto porque aparece en una canción. Y aparece, creo, hasta 42, 43 veces esa palabra. Ahora lo vamos a ver, pero le sigue la pista a la ministra de Igualdad que defiende que zorra vaya a Eurovisión, rompe con moldes y con el edadismo. Esto del edadismo será porque la canta una mujer de 52 años. Y a mí me pones una base musical que dura 3 minutos y yo te puedo repetir 50 veces la misma palabra y para esto he hecho una canción. Ana Redonda ha definido la canción que representará a España de Eurovisión ante las críticas de algunas feministas que aseguran que el tema exalta el sexismo, la misoginia y la banalización de la violencia. En ese sentido, claro, si al final se normaliza ese término a través de repetirse una y otra vez en una canción, ¿veremos los niños en el cole que llamarán a las compañeras así? Simplemente porque lo dice una canción. Bueno, no lo estoy criticando, simplemente me estoy planteando la trascendencia que puede tener el posicionamiento y darle tanto bombo a esto. Dice Ana Redondo, la cultura rompe molde, abre camino y genera nuevas visiones. Que sea en España y es una demostración de lo que es la pluralidad, la diversidad, creo que nos representa bien. España es un estado muy diverso y muy plural donde caemos todos y siempre que haya talento es fundamental. En esta ocasión la ha habido porque masivamente se ha respaldado y es una apuesta. Ha explicado la ministra de Igualdad. Es decir, ¿talento? ¿Cantar? ¿Zorra? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el movimiento feminista. Aquí tienes el escrito de queja del movimiento feminista de Madrid sobre la elección de la canción que representará a la radio y televisión pública española en Eurovisión. A la atención de los responsables de igualdad en los medios de comunicación y la imagen pública de las mujeres. Ya que hay, digamos, unos censores que velan por la igualdad y por el decoro y el buen respeto de la mujer en todo programa de televisión. De acuerdo con lo que pueden ser incluso los protocolos de igualdad. Es decir, ¿esta canción puede romper un protocolo de igualdad de un medio de comunicación, de un medio de público? No sé, sigo cuestionándome cosas, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice, las asociaciones de mujeres y colectivos del movimiento feminista de Madrid manifestamos nuestra rotunda queja y solicitamos la retirada de la canción elegida para la representación de nuestro país a través de nuestra televisión pública en Eurovisión. Consideramos que la composición insulta de forma machista a las mujeres. Primero, ya tienes un vídeo en el que considero yo que no es una cuestión machista. Ya hemos visto, hemos analizado de dónde viene la palabra zorra. Es un insulto que surge de mujer hacia otra mujer. No entiendo por qué hay que considerar esto una forma de insulto machista. Primero. Segundo, piden la retirada. Quiero decir, ¿qué es peor? ¿Una canción de mal gusto, como puede ser esto? ¿O que se utilice la posibilidad de censurar y retirar una expresión, por muy poco artística que sea, pero que no deja de ser una expresión? ¿Qué antecedente es más peligroso? ¿Crear una canción y que se divulgue? ¿O que se censure la canción? A mí me daría más miedo la censura. Es un despropósito la pretensión de liquidar el agravio de repetir insistentemente la palabra zorra como empoderamiento de la mujer. Resulta una ofensa a la razón y al movimiento por los derechos de las mujeres el calificar de feminista la letra de la canción. A ver, yo creo que ni la canción es feminista, pero sí se está usando como feminista. La están utilizando algunos como presidente de gobierno, la ministra, ¿no? Ni resulta una ofensa a la razón, porque queda claro que la canción habla en términos de zorra de manera irónica. Entonces, yo creo que lo que se está montando alrededor es una pelea para el uso instrumentalizado de la cultura que hace que ambas partes, tanto el movimiento feminista representado por el gobierno, digamos, el feminismo institucional como el feminismo de los movimientos ONGs como el movimiento feminista de Madrid están tratando de pelear para ver quién de los dos es más liberticida uno por tildar a Faxosfera a aquellos que no le gusta y otro por decir que es algo que debe de ser retirado. Creo que en esta pelea, en el fondo, ninguno de los dos tiene razón. Es curioso. Dice, solicitamos la retirada de esta canción candidata por las siguientes razones. Uno, el insulto zorra es violencia verbal contra las mujeres. Su uso denigrante es bien conocido en una lengua con casi 500 millones de hablantes. Según las sentencias judiciales y los testimonios de la víctima de violencia machista, a diario se las maltrata usando esta palabra. Ahora, festejar un término que es un arma de humillación de agresores machistas es una forma de revictimización pública. Yo entiendo lo que quieren decir, pero también entiendo que hay una falacia de fondo aquí, muy importante. Es decir, es un insulto. No se lo achaque al machismo este insulto. Repito, este insulto lo dicen mujeres a mujeres, lo dicen hombres a mujeres, pero no es un insulto propio de los hombres a las mujeres. Por tanto, hay una falacia muy grande en ese argumento. Seguimos. La canción se titula, y su letra repite en 45 ocasiones, el insulto zorra dirigido a una mujer. En nuestra lengua, el significado de la palabra zorra forma parte del arsenal básico del menosprecio a la mujer y del control sobre nuestras libertades fundamentales. De eso va la canción. Alguien que quiere limitar la libertad fundamental de una mujer y por eso la llama zorra. Creo que ni siquiera han escuchado o han analizado el texto. Especialmente la libertad sexual. Esta reiteración intensiva del insulto incluido, su mismo título, convierte toda la composición en un vehículo de misoginia. Si tanto se quejan de repetir la palabra zorra, vamos a analizar cuántas veces han escrito esto del Movimiento Feminista de Madrid, la palabra zorra, en este documento. ¿Vamos entonces a pedir que este Movimiento Feminista quite este documento, retire este documento, porque tiene contenida una palabra que repite a desmesura? No lo he contado, pero te puedo decir que, vamos a ver, yo hasta el punto 2 he contado la palabra zorra ya cuatro veces aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este documento también lo vamos a invalidar porque contiene una palabra que se usa para insultar. A ver, yo creo que no hay que retorcer tanto las cosas. Seguimos leyendo. En defensa de la composición, se argumenta la intención de resignificar el término como empoderamiento de la mujer. Esto es, como decimos, insultar nuestra inteligencia. En primer lugar, porque la machacona repetición invalida la pretensión. El resultado va a ser la banalización social de la injuria, no un cambio de significado. En segundo lugar, porque asumirse como zorra y normalizar un agravio no empodera a ninguna mujer. Por el contrario, allana el camino a que las adolescentes asuman la mirada machista sobre ellas mismas y proporciona una coartada a los comportamientos machistas. ¿De verdad queremos que las niñas crezcan asumiendo que llamarse o ser llamada zorra las empodera? Aquí están haciendo un salto especulativo diciendo que todo esto es lo que va a ocurrir. Podría ocurrir, pero podría no ocurrir. No sé, pero sigue repitiendo dos veces la palabra zorra en este punto. El resultado real de la promoción de esta canción desde un medio público como Radio Televisión Española no será otro que la normalización del insulto a las mujeres en la sociedad, incluyendo el público más joven, niñas, niños y adolescentes. Menos mal que no dice niñes. Difícilmente podremos reconvertir a los escolares cuando insulten a sus compañeras si les estamos asegurando que a ellas les gusta y que esto es feminismo. Este insulto a las mujeres es contrario a los principios y valores que deben guiar a un ente público en comunicación, como es Radio Televisión Española y la Unión Europea de Radiodifusión, encargada de la organización del certamen. Sinceramente, a mí me parece esto un intento de toma de posesión ideológica de los medios de comunicación. Por mucho que nos pueda gustar o no gustar la canción, en este comunicado lo que vemos es un intento peligroso de convertir a las instituciones en entidades prestadas a fines ideológicos como es el feminismo. Si esto se permitiera, es decir, si se cancelara o si se retirara esta canción, sería el inicio de una nueva inquisición, de un nuevo proceso de censura por el cual ¿quién sabe qué es lo que se podría justificar en un futuro para poder ser cancelado? Y es por esta razón que, por mucho que pueda parecer interesante que el movimiento feminista de Madrid vaya en contra de este gobierno por todo aquello que puede representar, a fin de cuentas no es más que otro polo opuesto con las mismas intenciones de controlar los medios de comunicación, de lanzar una serie de mensajes y de utilizar los medios que tiene a disposición para avanzar con una agenda ideológica fundada en el adoctrinamiento. ¿Pero por qué existe este movimiento feminista que tiene esos mismos mecanismos, esos mismos fines liberticidas y que pretende adoctrinar de una determinada manera frente a un gobierno que también pretende adoctrinar de otra? ¿De dónde surge esa división? Surge de hace un año, surge del último 8 de marzo. El último 8 de marzo, el 8 de marzo de 2023, no sé si recordarás, hubo una gran polémica por una ruptura en lo que era la manifestación del 8 de marzo. Tanto es así que, fíjate qué es lo que pasó. Irene Montero vitoreada en la manifestación del 8M y gritos de dimisión en la de movimiento feminista. La división del movimiento feminista ha quedado patente en el recibimiento de Irene Montero en la manifestación de comisión 8M y los mensajes que ha recibido en la del movimiento feminista de Madrid. Es decir, división, aquí lo pone, división en el acto oficial del 8M, abucheos y gritos a Irene Montero a cuenta de la ley trans. Es decir, el movimiento feminista de Madrid, que es el que ha lanzado este comunicado ahora, es ese mismo movimiento que, en su momento, abucheó a Irene Montero. Tanto es así que pone esto. La manifestación convocada por el movimiento feminista de Madrid, que ha congregado a las feministas de base y ha recorrido la calle Atocha al grito de dimisión Irene Montero o el feminismo es abolicionista. Entre sus reivindicaciones han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la reprobación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por chapuzas con la ley del solo sí y sí. Rechazan la ley trans porque consideran que borra a las mujeres, exigen la abolición de la prostitución y el fin de los crímenes machistas. Es aquí donde se crea la ruptura. En el momento en el que Pedro Sánchez dice que esa canción le ha gustado, el movimiento feminista de Madrid toma la parte opuesta porque tiene que hacerle la contraria a Pedro Sánchez y por eso saca este comunicado. Saca este comunicado siendo consciente de lo que había dicho Pedro Sánchez y lo que posiblemente dijo la ministra de Igualdad. No sé quién habló antes. Tanto es así que la ministra de Igualdad y Pedro Sánchez hablaron por la mañana, esta noticia de ayer por la mañana, y el movimiento feminista de Madrid sacó su comunicado ya por la noche, sacando un comunicado de clara diferencia de opinión respecto a lo que había dicho Pedro Sánchez. Aquí está la clave para entender por qué para algunos la canción zorra es un empoderamiento y para otros es una forma de denigrar a las mujeres. Pero cuidado, cuidado, que no te engañen. Los dos movimientos tienen un mismo carácter, un mismo fundamento de adoctrinamiento, ambos en contra de la presunción de inocencia del hombre, ambos a favor de la desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres, y ambos ávidos de poder en esa pugna para ver quién se hace con el control de un chiringuito que recibe muchísimo dinero a nivel internacional de Europa y que poco a poco está calando en muchas organizaciones, en muchos países a través de la agenda globalista y no deja de ser un movimiento a través del cual se pueden ejercer grandes influencias y se pueden obtener cuantiosos beneficios. Con esto es todo, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto y por eso te esperaré en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad buscando estrategias de manipulación para enseñártelas con el fin de que no caigas víctima de esos juegos psicológicos, juegos emocionales que a veces tratan de utilizarte para conseguir sus fines. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.